Yo creo que la esquina, el canelo, todo el mundo aprendió mucho de esta derrota. Y nada, regresar al gimnasio, ajustarse y luchar por estar en la cima de vuelta. El WBC tuvo un gran anuncio en el gimnasio. ¿Es un gran anuncio en el gimnasio? Sí. ¿Es un gran anuncio? Sí. Ellos lo ordenaron. Solo tuvimos una reunión en la oficina con Ryan. Porque esa es la anuncio que quiere. Así que estaba emocionado de escuchar que la WBC ordenó esa anuncio. Así que vamos a hacer eso. Para julio 16. ¿Es un gran anuncio? No. ¿Por qué no? Porque es Al Heyman. Esa es la parte inferior. Él hará algo para bloquear esa lucha o no hacer que suceda. Pero eso sería imposible para Cruz. Porque Cruz quiere la lucha. Y ahora que la WBC ordenó, creo que es un gran anuncio. Porque ahora no hay lugar a correr. No hay lugar a ir. No que Cruz está hiding. Pero ahora es un even negocio. Porque de las reglas y reglas. Entonces, vamos a hacer el partido. Vamos a hacer el partido. Es un gran anuncio. 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 Porque por ese место, nos tendria un poco seespinienser. Así que si fuera un campeonato. Pues tengo previsto. Si fuera黑 y hierro y gamural, la velocidad y todo. Eso es una riqueza. Pero, tu sabes, el surdo es un buen entrenador. Quierdal sería unある entrenador que, tendría que darle a el Bivodi un gran problema. Sería un partido. Sería un gran anuncio. como verías eso méxico tiene que sacar la casta como siempre la verdad que si estamos este estamos este pues ya ansiosos en que este sábado sea un gran éxito para el sur es un gran peleador y yo creo que pues zurdo ganando este sábado va a ser ya la mandatoria para para vivo y pues obviamente esa pelea mucha gente la quisiera ver me llama la atención que apoyas a canelo este como siempre aún estando en pleitos legales y todo eso pues no 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 pleitos legales este ya 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 eso ya está detrás de nosotros pero este como yo lo promoví por tantos años es hay un cierto respeto admiración verdad personal así que yo yo quería que ganara canelo el sábado no solamente porque es mexicano pero también por el orgullo que yo siento de promoverlo por tantos años pero mira vivo le estuvo mejor mejor que tuvo mejor plan de ataque tú no sé tenía tenía este obviamente el alcance el peso pero fue el mejor peleador esa noche y me llama la atención que tú siempre en la cima del cielo y siempre hay gente que te quiere pues este hacer mal que me puedes decir acerca de la demanda tú siempre en la cima del cielo siempre haciendo cosas buenas luchando y también hay gente a la vez que te quiere hacer mal como esta persona que te acusa ahora acerca de cuestiones sexuales que me puedes decir acerca de eso eso la verdad va a salir la verdad la verdad va a salir tú crees que lo está haciendo nada más a propósito porque ustedes ya la habían esto es empleada y ustedes ya la habían corrido es todo dinero es todo desafortunadamente es todo dinero y pero la la verdad va a salir es muy cauteloso siempre dices vamos hasta que el peleador esté completamente listo no a veces el peleador quiere ya quiero pelea ya quiere comer el mundo no pero sabemos que es una persona de negocios y hay muy inteligente por el resto que hiciste con canelo no solamente es de negocios pero también es de saber lo que es el boxeo yo yo fui peleador yo sé lo que yo yo era un peleador joven en mis tiempos y yo quería pelear con los mejores y quizás no era el tiempo propio para 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 enfrentarme con los peligrosos pero uno como peleador ya quiere pelear con todos todo en su tiempo todo en su tiempo pero ya en el surdo ya está listo para cualquiera hay que separar el deporte del negocio la cámara y el deporte del negocio y por eso por eso pues peleadores tienen sus promotores tienen sus managers el peleador es que se enfoque en lo que es la pelea verdad y este pues por eso estoy aquí yo para para manejar la carrera el futuro de un gran peleador como como el surdo como va la pelea como va la promoción bien bien muy bien muy bien este obviamente tenemos tenemos este déjeme salutar al estarón al boletín ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Oh, sí! ¿Algo más de la familia? ¡Ah, dos! 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 Soto, él quiere hacer a ti contra Vivo next. Sí, pero... Él me dijo ya que antes de ganar a Vivo, yo he estado ganando a Vivo por dos años y ahora hemos ganado a Vivo y ya hemos ganado dos cifras y eso es genial. Sí, él está ganando este sábado y obviamente ese es el foco, ese es el foco número uno, el ganar este sábado. Pero él va a ser mandatorio para Vivo, el oficial mandatorio. Así que, ¿sabes? A lot está a stake este sábado, pero, ¿sabes? ¿Y cómo va la promoción? Bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien. La gente obviamente está muy emocionada de ver al zurdo el sábado y la verdad que estamos muy contentos y muy felices que los fans apoyan al zurdo y este... nada, este... Lo primero es lo primero. Hay que estar enfocados, quedarse enfocados y ganar. Porque vendría una pelea obligatoria en este caso, ¿no? Obligatoria, sí. Hay que estar enfocados, pero, ¿sabes? Estás enfrentando a un hombre como Vivo, que tiene mucha experiencia amateur. Y tiene ese gran trabajo. Él peleó una pelea muy disciplina. Él no importa si los fans... si lo lo subieron o no. Cuando Canelo estaba en las ruedas y estaba llamando a ellos, Vivo le dijo, no, no voy a entrar. Y él no importa lo que los fans pensaron. Él solo quiere ganar. Él peleó una pelea muy disciplina. Una concentración máxima. Sí, máxima, 100%. Y no le importó a Vivo lo que la gente piense. Si lo estaban abuchando, no le importó. Él quería ganar la pelea. Pacho, Surdo es 43-0, quizás virtual 44-0. ¿Qué significa si se vuelve 51-0? Eso es el objetivo. El objetivo es que se pierda los records. El objetivo es que se vuelva el mejor. Y Surdo es en su camino. Él es en su camino. Este es un gran pelea, Saturday, y hay mejores cosas. ¿Qué te gusta de él? La disciplina, el hecho de que él quiere ser excelente. Creo que él tiene el talento. Eso es obvio. La ética de trabajo. Pero cuando los jugadores quieren ser excelentes, lo hace más fácil para un promotor para que se despegue ese camino. Y abrir las puertas. Porque Surdo va a luchar a todos. Sabemos que B-Ball en su carrera de Mateo tuvo más de 240 peleas como Mateo. Muchas personas hablan de que eso ayuda bastante. Sí, sí. Hay diferencia que Surdo tiene 44 peleas como Mateo. No, eso fue toda la diferencia en esta pelea. Sí. Amateur cuenta mucho, ¿verdad? La experiencia, sí. Yo creo que también la que estuvo muy enfocado. B-Ball estuvo muy enfocado y hizo su pelea. Que nada les traje. Eso fuera claro. Sí. Gracias. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.